Hola amigos de Venezuela Fan, el día de hoy estaremos hablando sobre el vehículo de rescate y evacuación de blindados Bren de fabricación rusa utilizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este vídeo vamos a estar hablando sobre este vehículo blindado para que podamos conocer sus capacidades y sus prestaciones y para que podamos conocerlo un poco. Pero amigos como siempre les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den a la campanita de notificaciones, si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Además compartan nuestros vídeos y apóyennos con las visualizaciones que ustedes puedan ver de algunos de los anuncios que les salen en sus vídeos. Sin más que decir, comencemos. El Bren, el vehículo de rescate y evacuación de blindados ruso, hace parte de una serie de vehículos diseñados para evacuar los carros de combate dañados en el campo de batalla, a los puntos de concentración de los vehículos dañados o refugios designados, a recuperar vehículos empantanados, así como ayudar a la tripulación de estos a realizar reparación y mantenimiento de blindados dañados en el campo de batalla. Su historia comienza con el fin de evacuar los blindados dañados y abatidos en el campo de batalla. Los ingenieros rusos de la Gran Guerra Patria hicieron un aporte significativo al esfuerzo de la guerra, a realizar los cascos de los blindados irrecuperables y modificándolos con adaptaciones tales como grúas de arrastre, equipos de soldadura autógena o eléctrica, entre otros. Dotaron a los recientemente creados cuerpos de ingenieros militares con un blindado similar en características de protección al de un tanque y lo llamaron vehículo de salvamento blindado. Entre sus características, el vehículo está provisto de un malacate de tracción y polea, barra de remolque semi-rígida con amortiguadores internos, una pala para anclar el vehículo durante las operaciones de enrollado, una grúa de brazo giratorio, una plataforma de carga para dar cabida a los contenedores con herramientas, así como aparatos y piezas de respuesto, equipo de soldadura electrónica para llevar a cabo operaciones de corte y soldadura en combate y otro equipamiento. El vehículo está basado en el chasis del carro de combate T-72. Entre las variantes que se encuentran disponibles son Bren 1, vehículo blindado para recuperación basado en el tanque T-72. Su torno puede moverse hasta 10 toneladas y la grúa 300 toneladas. IMR, vehículo de combate de ingeniero, también basado en el chasis del T-72. Su pala escabadora puede ser dispuesta tanto en forma plana como en B. También se puede acoplar otros accesorios a la grúa como por ejemplo pinza para arrancar árboles. Entre los datos técnicas se encuentran, este vehículo posee una capacidad de 3 tripulantes, un peso de 41 toneladas y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Tiene una potencia de 840 HP y el calibre de su armamento es de 14,5 milímetros. Su grúa tiene una capacidad de carga de 12 toneladas y una altura máxima de enganche por encima del suelo de 4,36 metros y un alcance de agarre máximo de 4,4 metros. Su velocidad máxima en tierra es de 60 kilómetros por hora y su autonomía es de 700 kilómetros por hora y cuenta con un motor de 12 cilindros con una fuerza de 850 HP. Bueno amigos, esto es la información sobre este vehículo Bren. Espero les haya gustado la información. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan los vídeos para que muchas más personas puedan enterarse de este contenido y si les gustó denle un pulgar arriba y nos vemos en un nuevo vídeo.